en un soporte material, que puede ser un disco duro, la nube, ustedes imagínense cualquier soporte material, con ese simple hecho está protegida. Y entonces, bueno, vemos los conflictos que surgen en torno a quién tiene derecho sobre qué cosa, ¿no? De repente, pues, se nos puede hacer muy fácil tomar una fotografía que vemos en un sitio y utilizarla en nuestro blog o utilizarla en Tumblr o utilizarla en donde ustedes quieran. La naturaleza de Internet hace que muchas veces quien tiene los derechos de esa fotografía no se queje. ¿Por qué? Porque muy probablemente él subió esa fotografía para que la gente la viera, la conociera y la difundiera. Pero esto no es necesariamente cierto. Si estamos hablando de una imagen de Getty Images, por ejemplo, seguramente Getty Images va a levantar la mano y va a decir, oye, estás utilizando mi fotografía. Para utilizar mi fotografía, yo exijo que tengas una licencia y esa licencia cuesta. Entonces, págame. ¿Sí? ¿Qué se puede hacer para poder utilizar contenidos de forma legal? Porque también es un error pensar que todo lo que está en Internet se puede utilizar de forma irrestricta y sin necesidad de pedirle permiso a el titular de los derechos. Lo que se puede hacer es, número uno, y la regla general es pedir permiso. ¿No? Si yo quiero utilizar algo, tengo que pedir por regla general permiso al titular de los derechos. Ya verá él si me otorga o no la autorización. De repente podemos pensar que solicitar la autorización puede ser complicado y nos puede costar mucho dinero. La realidad de las cosas es que si nos acercamos muchas veces a estos grandes conglomerados que son titulares de diferentes derechos, si nosotros les decimos, en el caso de estudiantes, de blogs que no tienen ningún tipo de fin de lucro, etcétera, les solicitamos la autorización para utilizar sus contenidos. La respuesta va a ser sí, utilízalo, no hay problema, pero por favor, dame obviamente el crédito correspondiente y garantízame que no lo vas a utilizar con fines de lucro. Es sorprendente, de repente sí nos encontramos con las respuestas o nos podemos encontrar con las respuestas, que es la que generalmente nos esperamos, en la que nos dicen no, aunque sea sin fines de lucro, págame. ¿No? ¿Qué es lo que sucede? Que bueno, pues esos titulares de derechos se aíslan solitos, porque finalmente la gente no va a utilizar sus contenidos, no va a buscar utilizar sus contenidos. ¿Por qué? Porque ellos mismos están cerrando la puerta. Hay alternativas para el uso legal de contenidos. Seguramente han escuchado hablar sobre las licencias de Creative Commons. Hay mucho material, hay más de 400 millones de obras en línea que están disponibles bajo una licencia Creative Commons. Entonces, esto es una alternativa a la manera de utilizar, consumir y producir contenidos tradicional. Y decir, no compartimos el espíritu de ilegalidad, sino queremos mantenernos legales y por eso utilizamos contenidos que están licenciados bajo un esquema abierto. Un ejemplo también muy bueno es el software libre. Si nosotros no tenemos para comprar la licencia de un programa propietario, pues podemos optar, si es que existe evidentemente, por la alternativa abierta, por la alternativa libre. Entonces, de lo que se trata es también de hacer conciencia y de decir, si no te alcanza para comprarlo, no lo utilices por la mala. Mejor acude a una solución que es legal, que igual no te va a costar y que produce muchas veces el mismo o mejores resultados que aquella solución que sí te cuesta. Tú tenías una pregunta. Deja que me pasen el... Sobre esto han buscado varias soluciones, ¿no? Una de ellas es ACTA. ¿Usted qué piensa? Bueno, yo he escuchado que hay muchas ideas, mucha controversia sobre este tema. Algunas personas están a favor y otras en contra. ¿Usted qué nos puede decir sobre ACTA? En un momentito te respondo a tu pregunta. Déjame avanzar. Para terminar nada más el resumen del marco legal que regula nuestra conducta en línea y en medios digitales y con mucho gusto ahorita paso ACTA. El Código Penal también regula algunas cuestiones que tienen que ver con entorno digital. Allá hay una pregunta al fondo también. Una de las conductas que regula o que castiga el Código Penal es el acceso no autorizado a sistemas informáticos. Este acceso no autorizado puede traducirse en muchas consecuencias, ¿no? Desde un deface, un hack, lo que ustedes quieran llamarle. Pero el simple hecho de acceder a un equipo sin autorización es un delito. Es un delito federal que se castiga con hasta ocho años de cárcel. ¿Sí? La pornografía infantil es otro delito que está regulado en el Código Penal Federal y que tiene un castigo de entre siete y doce años de cárcel. Bueno, regresando un poco a lo que hablaba sobre retomar el contenido que está en bancos libres o los que sí son de paga como Getty, si yo soy una institución educativa que está generando contenido que va a ser libre. No, pégate. Si soy una institución educativa que está generando contenido para cualquier persona, pero estoy utilizando imágenes o referencias o videos de lugares que no tienen derechos, estoy, bueno, como institución, puedo tener algún problema de que esté lucrando porque estoy recibiendo algo a través de la gente que se está inscribiendo, pero el contenido lo estoy dando gratis. Entonces, ¿ahí cuál sería como la cuestión del derecho? Mira, como les decía, la regla general es que tienes que tener autorización para utilizar cualquier contenido. Hay algunos artículos en la Ley Federal de Derecho de Autor, del 148 al 151, y estos apúntenlos porque estos sí les van a servir para su vida, de veras. Del 148 al 151 de la Ley Federal de Derecho de Autor, establece las limitaciones a los derechos patrimoniales. ¿Cuáles son los derechos patrimoniales? Es así muy rápido, pues cualquiera que tenga que ver con el aprovechamiento económico de la obra. Dentro de los derechos patrimoniales hay cuatro, básicamente, el de reproducción, el de transformación, el de comunicación pública y el de exhibición pública. Cuando tú pones un contenido en línea, lo que estás haciendo es comunicándolo públicamente. Le estás dando acceso a la gente para que pueda ver ese contenido, lo pueda descargar, etc. La ley te dice, tú puedes hacer una reproducción de cualquier obra para uso personal y sin fines de lucro, pero no te dice que puedes hacer una comunicación pública de la obra. ¿A qué voy con esto? O sea, tú puedes descargar cualquier contenido de Internet basado en esta excepción que tiene la ley y estar dentro de los límites legales. Lo que no puedes hacer es subirlo. Entonces, aun y cuando tú seas una institución educativa que no cobre por el acceso a los materiales, que a lo mejor tengas un lucro a través de las inscripciones, a través de las colegiaturas, etc., eso no te coloca en una situación de poder utilizar los contenidos sin autorización. Necesariamente vas a tener que tener autorización del titular para poder incluir esos contenidos en tus cursos o en lo que tú estés haciendo. Si te volteas al lado de Creative Commons, puedes utilizar esos contenidos, obviamente respetando los términos de la licencia. O sea, si lo vas a utilizar dentro de cursos y estás obteniendo un ingreso por colegiaturas, por inscripciones, por lo que tú me digas, tendrás que tener cuidado de que la licencia de Creative Commons te permita el uso comercial. Porque aun y cuando tú lo estés publicando, digamos, de forma general, sin que tengan que pagar una cuota por meterse a tu página, pues la verdad es que sí estás teniendo otro tipo de ingresos que obviamente son motivados por los contenidos que estás generando. Entonces, hay que ser cuidados con eso. Porque también el uso de licencias libres no implica que puedas utilizar las obras de forma irrestricta. Obviamente, la licencia es un contrato entre el titular del derecho y quien quiere utilizar la obra. Y en ese contrato se establecen las condiciones bajo las cuales tú puedes o tienes que utilizar la obra. Si violas esa licencia, evidentemente tienes las mismas sanciones que tendría cualquier persona que está utilizando un contenido sin autorización. Por acá, al fondo, había otra pregunta y luego pasamos acá y luego acá. ¿Puedo ir yo, por favor? Estoy aquí atrás. Ah, perdón. Hola, buenos días. Es referente con las imágenes. Si nosotros hacemos una mezcla con estas imágenes, ¿podría ser una creación nueva utilizando imágenes ya creadas? No. ¿O tenemos lo mismo? No. Es un error o una mala interpretación de la ley común. Hay mucha gente que dice, bueno, quiero tomar X imagen, pero no tengo forma de contactar o simplemente no quiero contactar al titular porque sé que no me va a dar permiso. Entonces, le voy a hacer un crop y la voy a utilizar, ¿no? O voy a hacer un collage de imágenes. Entonces, eso no nada más viola el derecho patrimonial del autor, sino viola sus derechos morales. Entonces, estás metida en un problema doble. Por un lado, estás utilizando la obra sin su autorización y por el otro lado la estás alterando, la estás mutilando sin que él te haya dado su consentimiento. Entonces, la infracción no se queda nada más en el lado patrimonial, sino que aparte se va al lado moral y entonces tú tienes un doble problema. Entonces, no, no puedes tú sin autorización, por regla general, tomar varias obras bajo el pretexto de que con eso vas a crear una nueva obra y que va a ser original, ¿sí? Insisto, si tienes algún tipo de licencia sobre esa obra, pueden cambiar las condiciones. Pero la regla general es no. O sea, no porque agarres una fotografía de acá, otra de acá, otra de acá, hagas un collage y lo publiques, ya es una obra independiente o nueva, ¿sí? Acá. ¿Qué pasa si en lugar de tomar la foto, guardarla, digamos, en algún lugar en la red y subirla a tu blog, porque quieres que aparezca en tu blog, pones un link? O, por ejemplo, si es un video de YouTube, que sea como, me parece que el término es embed, que nada más como que haces referencia a y aparece en tu página, pero no estás como poseyendo el contenido. Esto es muy controversial y mi postura es que el poner un link no representa ningún tipo de infracción, ¿sí? Porque en el mejor de los casos podría ser como una cita de un texto. Porque el link es una referencia misma, ¿no? Es una referencia, exactamente. O sea, tú no estás hospedando el contenido, no lo estás utilizando. Lo único que estás haciendo es poner una referencia, un vínculo, que te lleva al lugar en donde está ese contenido. Lo mismo con un embed. El embed, pues, es una ventana que abres en tu site hacia el servidor en donde se hospeda ese contenido y mediante ese código puedes tú ver ese contenido sin tener que salirte del sitio, ¿no? Ahora, hay una iniciativa en Estados Unidos que está pretendiendo castigar este tipo de conductas como el embed, ¿sí? O sea, los titulares de derechos están teniendo muchas iniciativas para hacer más rígido cada vez el esquema de regulación de derecho a autor. Y dentro de las conductas que buscan castigar es justamente el uso de embeds como los códigos de YouTube, los de Vimeo, etcétera, ¿no? Entonces, hoy por hoy no es ilegal. No sé si después se vaya a aprobar algún tipo de legislación en Estados Unidos, en México, o en un convenio internacional que obliga a México que convierta en ilegal esa práctica de poner links o de poner embeds. Pero hoy por hoy no es ilegal, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparte lo que tú dices es correcto. Tú no estás utilizando el contenido directamente, no lo estás almacenando ni comunicando públicamente. Lo único que estás haciendo es poner una cita hacia el lugar en donde está hospedado ese contenido. ¿Sí? Por acá había una pregunta. Y después pasamos acá. Este, sí. Mi duda es con respecto a lo que había usted dicho sobre la intrusión en sistemas. Ajá. En algunas empresas tengo entendido que monitorean las actividades de sus empleados ya sea a través de BNC servers o si no a través de proxys, ¿no? Entonces, este, ¿eso es legal tomando en cuenta que a lo mejor yo como empleado en algún determinado momento puedo estar viendo mi cuenta de correo o alguna otra cosa que no sea ni la incumbencia de la empresa? Es legal siempre que la empresa te haya avisado que va a monitorear tu actividad. ¿Sí? Seguramente en tu contrato, si es que firmaste algún contrato, debe de venir una cláusula en la que te dicen que todas las actividades que realices en tus horas de trabajo tienen que estar relacionadas con tu actividad laboral, que el patrón tiene derecho a monitorear todo el tráfico de tu red en función de verificar que esto sea así, etcétera, etcétera. Si tú firmas ese contrato, estás dando la autorización. Ahora, si tú no das la autorización, pues te quedas sin trabajo. No, este, no, la realidad es que si no das la autorización, el patrón sí estaría cometiendo un acto ilegal. O sea, sería tal cual un acto de espionaje, ¿no? De estar viendo toda tu comunicación sin tu autorización. Entonces, si lo están haciendo, tiene que ser con tu autorización. Si es sin tu autorización, obviamente tienes una acción en contra de la empresa. Ahora, el riesgo, pues es que te vas a quedar sin trabajo, ¿no? Gracias. ¿Sale? Acá atrás había una pregunta. No funciona. No funciona. ¿Sí? Ah, disculpa. ¿Qué pasa si yo como artista, por ejemplo, subo todo mi portafolio a un sitio como Tumblr o Flickr, pero después decido que no, ese portafolio, todas esas imágenes ya no me gustaron, las borro, pero en Tumblr y Flickr siguen circulando, o sea, sin mi consentimiento. ¿Con quién voy? O sea, ¿realmente tengo derecho todavía sobre esas imágenes? Sí. Es lo que decía yo hace rato, que no porque esté en Internet pierdes el control de esa obra. Materialmente pierdes el control. Pero eso sucede en Internet o sucede en medios analógicos. Si tú publicas un libro, automáticamente pierdes el control. ¿Por qué? Porque ya no vas a poder impedir que tal o cual persona lo fotocopie o lo preste o lo copie a mano. O sea, cuando tú liberas tu obra, materialmente pierdes el control sobre la misma. Ahora, los remedios que te concede la ley para poder tener alguna acción en contra de quien esté utilizando tu contenido sin tu autorización, esa es otra historia. Si tú decides bajar todo tu contenido de tu Tumblr o de tu Flickr o de donde lo hayas hospedado y de repente te encuentras que sigue circulando en otros sitios, tienes una acción en contra de esas personas. ¿Cómo puedes ejercer esa acción? De varias formas. Puedes pedir directamente al proveedor del servicio que baje ese contenido o puedes iniciar una acción que obviamente va a ser mucho más larga, costosa y tortuosa ante una autoridad para que le ordene al proveedor de servicios que retire ese contenido. La conclusión es sí. Sí tienes control sobre tu... O más bien, sí tienes derecho sobre tu obra y puedes intentar ejercer el control sobre la misma. ¿Sí? Y aquí había una pregunta. Disculpe, ¿qué? ¿Cuánto? Acá. Oiga, sobre la propiedad intelectual, sobre el registro de marcas en el extranjero, no sé si nos pudiera ayudar para registrar una empresa en el extranjero, fuera de México, porque en el INPI dicen que es solo para México. ¿Con quién sería? Igual para registrar los productos de la empresa. No sé si me pudiera ayudar. Si pasa la caja, con mucho gusto. Claro que sí. No, mira, el INPI te está diciendo la verdad. La regulación de la propiedad industrial y la de los derechos de autor son carriles separados. Entonces, la protección de las obras desde el punto de vista de derecho de autor es, entre comillas, universal. Porque hay tratados, de los que forma parte México, que dan cierta reciprocidad a los autores de diferentes países. Y en función de eso... Estefany. En función de eso, la protección se puede presumir universal. En el caso de la propiedad industrial, igual existen estos tratados. Pero en ellos se establece que la protección, por ejemplo, para marcas, se otorga únicamente en el Estado para el que se solicita la protección. Es decir, si tú quieres registrar una marca en México, únicamente vale ese registro para México. No opera en automático de forma internacional. O sea, si quieres proteger tu marca en México, Estados Unidos, Chile, Brasil, España, Inglaterra, tienes que ir a la oficina de marcas de cada uno de esos países a solicitar la protección de tu marca. Hay tratados internacionales de los que, afortunada o desafortunadamente, no forma parte México, que te permitirían ingresar a una solicitud en un país y que, a su vez, ésta se presentara en diferentes oficinas de marcas en otros países de forma simultánea. Pero sí, o sea, si tú quieres proteger una marca o una patente, tienes que ir a cada país en el que pretendas esa protección para solicitar la misma. Obviamente esto te eleva a costos de forma muy importante. Todos sabemos que existen estas leyes, tanto de restricción como de derechos, pero vemos la Internet plagada de piratería, de muchas cosas. Entonces, mi pregunta va en relación a, particularmente en México, qué tan perseguidos son estos delitos y si uno puede consultarlos en algún sitio como público para ver, digamos, sobre de qué van estas, no sé, como persecuciones o delitos. Sí se persiguen, definitivamente se persiguen. Y quien me haya seguido en algún momento en Twitter sabrá que mi postura es, sí a favor de la protección de los derechos, pero no, o más bien en contra de la persecución de usuarios. De repente la autoridad se centra en el enemigo equivocado. Entonces, en lugar de perseguir o de iniciar acciones en contra de piratería de los grandes, o en contra de los grandes piratas, que todos sabemos en dónde están y quiénes son, se van por el eslabón más débil de la cadena que somos nosotros los usuarios. Entonces, de repente tienes una visita a lo mejor de BSA en tu empresa y te dicen, venimos a revisar tu software. Si llegara a la BSA, la BSA no tiene ningún derecho de entrar a tu empresa. O sea, es como tu casa, tú decides a quién le abres o a quién le cierras la puerta. Si llega el inspector de limpia es una historia diferente. A él sí lo tienes que dejar pasar. Y entonces ellos sí pueden hacer una auditoría de todo tu software con base en una queja que haya presentado la empresa que diga que tiene software pirata o incluso de oficio llegar y decir, queremos ver tus máquinas, queremos ver qué software tienes y queremos que nos demuestres que tienes las licencias para poder utilizar ese software. Pero no se van en contra del que está en Plaza Meave o en Eje Central vendiendo las copias de los programas pirata. Entonces, por eso es por lo que yo digo que de repente la autoridad puede enfocar mal sus esfuerzos y en lugar de perseguir a quienes verdaderamente están causando un daño a la industria, se va contra el labón más débil que es el más fácil de perseguir y que somos los usuarios. Ahora, en todo caso, no deben de utilizar programas piratas. Mejor utilicen software libre. ¿Y hay alguna página en donde uno pueda ver esto? O sea, digamos, estos casos que son perseguidos. No, 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 no. Los procedimientos permanecen como privados hasta que se dicta resolución. ¿Por qué? Porque evidentemente si pudieras tú ver cuáles son los procedimientos que se están siguiendo, pues en una de esas tú eres un pirata y nomás estás viendo a ver a qué hora te van a caer. Entonces, por ley de protección de datos personales y por disposiciones procedimentales, los procesos permanecen cerrados y una vez que se concluyen se publican las resoluciones, pero sin los datos de los implicados. ¿Sí? Bueno, les decía yo, también podemos estar sujetos a legislación extranjera, a tratados internacionales. En este caso, por aquí mencionaban ACTA. ACTA es uno de esos tratados. Me queda poco tiempo, no puedo explicarles todo lo que implica ACTA, pero el resumen es que ACTA es un acuerdo comercial que tuvo muchos vicios en cuanto a su negociación, que pretendía establecer varias disposiciones que son perjudiciales tanto para el ecosistema de Internet como para los usuarios que nos valemos de Internet para realizar actividades. Y gracias a la participación de muchísima gente y de que tenemos algunos legisladores que nos escucharon, pues ACTA en México logró echarse para atrás hasta cuando menos agosto de 2012. ¿Sí? Ya nos han dicho los legisladores, concretamente senadores como el senador Castellón, como el senador Carlos Sotelo, Federico Doring y Beatriz Zavala, que ACTA en México no pasa. Y ACTA no pasa, al menos les decía yo, hasta agosto de 2012. ¿Por qué agosto de 2012? Porque es cuando cambia la legislatura. Entonces, obviamente la batalla con ACTA creo que no se ha terminado. Creo que hay que hacer una labor todavía de concientización y de detener este tratado con la legislatura que viene. ¿Para qué? Para que cuando en mayo de 2013 se dé por cerrada la firma de ACTA, México no firme ACTA y en caso de que decidiera firmarlo, el Senado no lo ratifique. Entonces, esa es la postura en cuanto a ACTA. Les decía yo de la jurisdicción, por aquí decían si se podía hacer válida una ley nacional a un prestador de servicios extranjero o si nos podía aplicar una ley extranjera como mexicanos que estamos teniendo actividad en la República Mexicana. Bueno, pues hay que ver a qué nos estamos comprometiendo, cuáles son estas autoridades competentes. De repente vemos nuevamente estos términos y condiciones, le damos clic y no nos damos cuenta que nos estamos sometiendo a autoridades en California. Entonces, si nosotros tenemos algún tipo de controversia con este prestador de servicios, lo más seguro es que tengamos que ir a un juez en California para poder litigar esta controversia. Tenemos muchas acciones. Para cerrar la plática, nada más recordar qué es lo que se regula, si se regula la conducta o qué es lo que se regula. Les decía yo, todo lo que hacemos está regulado, mucho más regulado de lo que nosotros pensamos. Sí hay disposiciones que son aplicables exprofeso al ámbito digital, pero en términos generales y como consecuencia de que la ley es tecnológicamente neutral, prácticamente todo está regulado. Y bueno, pues obviamente hay consecuencias que no tienen nada que ver con la ley. Simplemente el hecho de un post en Facebook nos puede hacer perder el trabajo, un tweet nos puede tener consecuencias graves. Y bueno, pues también hay que ver qué se regula. Se regula en principio, se regula propiedad intelectual, se regula la identidad. La realidad es que todo está regulado. Y hay que aprovechar estos canales bidireccionales. Hay que aprovechar que podemos hablar directamente con nuestros representantes, con nuestros gobernantes, que nos pelen, es otro rollo, ¿no? O sea, seguramente más de uno aquí le ha puesto un tweet a Calderón, le ha puesto un tweet a Cordero, le ha puesto un tweet a quien ustedes me digan. Y a lo mejor en algún momento tenemos la suerte de que nos contestan, a lo mejor jamás nos contestan. Pero bueno, esa es la maravilla de esto, ¿no? Que de alguna manera los medios digitales ponen en cierta igualdad de circunstancias al gobernado y al gobernante. Ahora, evidentemente hay que tener cuidado con la información que gestionamos a través de medios digitales. La podemos hacer tan restringida o tan libre como nosotros mismos queramos. Esto es voluntad del usuario. Si yo pongo mi número de cuenta o mi número de tarjeta de crédito en mi perfil de Facebook y es público, pues que no me extrañe que me metan un gol en mi tarjeta de crédito. También hay una buena parte, una buena dosis de conciencia para el usuario en cuanto a los datos que decide publicar y que decide proporcionarle a terceros. Muchas gracias. Gracias. No, no se escucha. Hola, ¿podrías repetir quiénes son los actores clave en el gobierno que está dando seguimiento a todas estas iniciativas del acta de seguridad y de privacidad en las redes? Bueno, hay muchos actores, no me los sé todos, pero sí te puedo decir que los que más involucrados están con un tema de agenda digital son en el Senado, el senador Javier Castellón Fonseca, que es presidente de la Comisión de Tecnología, el senador Carlos Sotelo, el senador Federico Doring, la senadora Beatriz Zavala, la senadora Ludivica Menchaca, el diputado Rodrigo Pérez Alonso, que por aquí seguramente debe andar en un momento más, y pues prácticamente ellos son los que están al tanto y están dándole seguimiento a todo este tipo de iniciativas. Hay grupos de trabajo que se han creado en torno a estas iniciativas y dentro de los que prácticamente cualquiera que levante la mano puede ir, participar, aportar, discutir. Perdón, hay diferentes grupos, hay muchos grupos, por ejemplo, el grupo de trabajo de acta, así se denomina tal cual, grupo de trabajo de acta, hay un grupo que se dedica a agenda digital y bueno, los canales a través de los cuales puedes acceder los vas a encontrar en las páginas tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Han puesto incluso, o sea, no tienes ni siquiera que estar físicamente participando, muchos han adoptado la iniciativa de instalar a lo mejor un moderator de Google en el que puedes tú poner preguntas, se contestan, puedes seguir participando. O sea, hay como que una proliferación de este tipo de interactividad entre ciudadano, legislador, gobernante, para justamente darle salida a todo este tipo de opiniones y de inquietudes. Por acá, en el streaming, utilizamos el hashtag del escenario de social media y te mandan la pregunta de cómo puedo probar ante la autoridad que fui víctima de phishing, robo, mediante SPAY, etcétera. Lo pregunta Mervin Padilla. Habría que ver el caso en particular, ¿no? Pero, bueno, pues si recibiste algún correo electrónico con una liga que te lleva a un sitio en el que hicieron toda esta recolección de tus datos y posteriormente viene un cargo, una autorización de tu tarjeta de crédito, pues, bueno, podría ser un indicio que te ayudaría a probar que fuiste víctima de phishing, ¿no? Obviamente, retomo el punto con el que cerré la plática. Hay una muy buena dosis de prudencia y de conciencia en el usuario para saber qué le doy y a quién se lo doy, ¿no? Entiendo que hay mucha gente que le llega un correo del príncipe nigeriano que es primo lejano y que se ganó no sé cuántos millones de dólares si nos los quiere regalar y cae en la trampa, ¿no? Hay mucha gente que no está familiarizada con este tipo de actos y caen inocentemente en la trampa. Pero, bueno, pruebas puede haber muchas. Habría que ver el caso en concreto y en función de eso poder establecer una estrategia para poder comprobar que fuimos víctimas de algún delito como este. ¿Acá? ¿Acá? ¿Qué tal? Buenos días. Tengo una pregunta. En una ocasión escribí en mi blog un artículo y lo compartí en mi Twitter y un periódico digital en otro estado lo publicó y no me dio crédito, ni siquiera mi nombre. Y luego me enteré y lo vi y pues me sentí muy, pues, halagado por una parte porque me publicaron, pero ofendido porque no me dieron el crédito. Pero también sentí mucha impotencia porque no supe qué hacer. ¿Qué podría hacer en esa situación? Tienes una acción en contra de ese periódico, ¿no? O sea, si tú tienes la publicación que tú hiciste, etcétera, puedes acudir ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor o ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y solicitar que empiecen un procedimiento de infracción en contra de esta persona o de los titulares del sitio, de los administradores del sitio, para que, por un lado, se te dé el reconocimiento debido y, por otro lado, se te indemnice en caso de que sea procedente. ¿Sí? Gracias. Oye, tengo una duda de yo. Vi la película de Red Social y me daba la curiosidad. Este Zuckerberg, en su tiempo, había hackeado las fotos de su facultad y publicadas en Internet por una página de comparaciones o algo así de tipo sexy o no. ¿A qué problemas, en caso de que lo hubiera hecho ahorita con la legislación mexicana, qué problemas se hubiera enfrentado? Pues mira, con la legislación actual o la que estaba vigente en aquel momento, el resultado puede ser exactamente el mismo. Estás utilizando la imagen de gente sin su autorización. Entonces, en función de eso, como administrador del sitio, puede ser que se te pudiera sancionar por la utilización no autorizada de la imagen de todas las personas que aparecen en las fotografías. ¿Sí? Este, a su consideración, ¿qué sería lo más urgente que hay que regularizar en Internet? Ay, la pregunta es difícil. ¿Regularizar te refieres a regular? Este, sí. Sí, o sea, en términos de leyes, ¿usted qué cree que es más importante ahorita enfocarnos en Internet sobre los derechos, sobre el hacking o cosas así? Mira, prácticamente todo está regulado, como se los exponía yo a lo largo de mi plática. Más bien, creo que lo que es urgente es darle a la gente los medios necesarios para que conozca cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Por ejemplo, retomo el tema de la descarga de archivos. La campaña que tiene la industria o los titulares de derecho en torno a la descarga de archivos es que es un delito, es que te puedes ir a la cárcel, es que eres un papá pirata, ¿no? Ese es el resumen. La realidad es que no nada más no es un delito, sino que tampoco es una infracción. Conforme a lo que establece la Ley Federal de Derecho de Autor, nosotros podemos descargar contenidos de Internet. La propia industria lo admite, pero su compañía va en otro sentido. Entonces, yo creo que lo que urge es justamente una campaña de decir la verdad sobre cuáles son nuestros derechos, ¿no? Hay un tema que está pendiente en el Senado sobre la aprobación de una Ley Federal de Derechos de Usuarios de Internet. Creo que eso sí sería urgente pedirle a los senadores que la tienen dormida, decirles, señores, aprueben esa ley. ¿Por qué? Porque con esa ley, quienes somos usuarios de Internet tenemos garantizados ya una serie de derechos mínimos para ejercerlos no nada más ante el gobierno, sino ante los proveedores de servicios de Internet. Ponte a pensar en el ancho de banda que te entrega tu proveedor, ¿sí? Si a ti te dicen te voy a dar hasta 5 megabits por segundo y te dan 256Ks o 128Ks, entonces sería justo poder decir yo te pago hasta mil pesos al mes, ¿no? Entonces, en ese sentido está esa ley. Eso sí creo que sería urgente que se aprobara. Pues, creo que ya estamos en tiempo, ¿no? Bueno, pues, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Nos gustaría quedarnos un poco más. Pero, bueno, queremos agradecerle a León por haber participado. Gracias. Y por haber dado esta buena conferencia sobre la realidad digital. Le queremos dar este reconocimiento. Muchas gracias. Y, pues, el señor se nos va al escenario principal por si quieren seguir escuchando un poco más de él. Gracias. Gracias. No, ¿de qué?